Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Ey, yeah Baby, me llama para tomar un braille Si te amo el hijo me pide sexting I'm not available, nene tú estás crazy Me quiere, me quiere más que el Barça Messi Pero pa' la piscina y te dije te quiero controlar tus feelings No hagas que esta peli ya tenga su finish No hagas perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente ti replay, play, 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 play ¿Qué quieres ser? Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Indemonizado y tú sigue aquí pidiéndome más De lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos, veo cómo vas quedando loco La celotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Pa' para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, play, play Cada vez que quieres ser Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Emilia, mami Ni que me con, no te le pase, mami It's just the big one If I'm a cry Siempre me dice que ya no está enamorado Ey, ey Ey, ey